¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Final Fantasy 4! Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, el malvado Colbex robó a Rosa y el cristal, y Cain nos traicionó, así que ahora hay que ir hacia... Hacia... ¿Dónde íbamos? Íbamos a Baronia, ¿no? Bueno, sí, nos han dado un barco para ir hacia Baronia, así que vamos para allá. Esposa de Jan, ten cuidado, y haz que me siento orgullosa de ti, te muestra desde lo que estás hecho. Así, así lo haré. Y tú también, Cecil. Por supuesto. Espero que sepas ocuparte todo durante mi ausencia. Ah, vale, espero que puedas ocuparte todo en mi ausencia. Meh, no te preocupes por mí. Y cuídate mucho, ¿entendido? Y llévate esto. Wow, el aumento contraataque, el mejor aumento del juego. Ahora... ahora aprendemos a usar eso. Así que tú eres fúcil, ¿no? Ya ni habían hablado de ti. Tranquilo, habremos amarrado a Baronia antes de que te des cuenta. Bueno, será mejor salir cuanto antes. ¡Levantad en clase, chicos! ¡Levantad! ¡Sí, mi capitán! Vais a Baronia muy decididos, tú. O sea, en plan... Os ha derrotado Volbex. Vais allí a los... ¡Sí! ¿Qué podría salir mal? ¡Mira el agua! ¡Qué mal hecha está! ¡Ja, ja! ¿Qué agarramos a llegar a Baronia? ¡Lo prioritario es encontrar un hombre llamado Finn! Es el ingeniero de la frota aérea de Baronia. Él nos ayudará. ¡No! 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 ¡Esperremos que esté bien! ¡Ja, sí! ¡De estará bien! ¿Tienes frío? ¡Estás temblando! ¡No! ¡No! ¡No es nada! ¡Mariquita! ¡No eres para nada, Edward! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, oh, oh! ¡Imposible! ¡Las regendas serán ciertas! ¡Es él! ¡Es el señor de los males! ¡Leviatán! ¡Yan! ¡No se vayan a la boca! ¡Suscríbete los hielos, los hielos! ¡Ridia! ¡Ridia! ¡Yan! ¡Edward! Madre mía, la que nos han liado, ¿eh? ¡Oh, shit! Nada, no hay que luchar contra él. Todavía. ¡Anda, Crash Bandicoot! ¡Las chicas son guerreras! ¿Dónde estoy? ¡Ridia! ¡Edward! ¡Yan! A Edward que le ven, ¿eh? No hace falta que le llames. Tampoco... ...hacía mucho. Estoy solo. ¡Oh! ¡Loro desbloqueado! ¡Otra vez solo! Y ahora hay que hacer una cosita... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Que, que es... Ponerse el quita penas. La espada está tan buena que te da el tonto este. Y en... ...habidades... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Cómo era? ¿Aprender? No. O sea, ¿cómo se hacía para que aprendiera...? Espera, a ver... ¿Eventario? Sí, ¿no? Era... era... ...al final, ¿verdad? No. No. ¿Dónde está lo del... ...lo del contraataque? Ah, aquí. Vale. Pues le ponemos contraataque a él. Que es la mejor habilidad del juego. Y estas dos ya las equiparemos enseguida. Ahora es... ...habilidades... ...secil... ...contraataque. Contraataque hace, obviamente... ...un contraataque. Cuando te atacan... Cojones, estoy muy tosto. Cuando te atacan... ...eh... ...ataca automáticamente. Y es un ataque gratis que no cuenta como ataque. Así que está muy bien. Vale. ¿Y dónde estamos? Uy, mierda. Vale. No pasa nada. ¡Oh, shit! Ese pájaro es muy grande. El kit apenas tiene lo bueno que... ...causa muerte. O sea, tiene... Puede hacer insta-kill. Puede hacerlo. Lo hace siempre. Puede hacer insta-kill. Un poco de suerte... ...hacer insta-kill. Y el pajarraco ese hay que tenerlo en cuenta... ...porque... ...da un montón de experiencia. Eso es. Pero, en plan, un montón, ¿eh? O sea, que podemos usarlo luego ya para otras cosas. Los fines. Más adelante. Al Cecil Caballero Negro hay que subirle al nivel 25. Como máximo. Para que te den un logro. Al 25. No tiene mucha vida, tampoco. No pasa nada. Pero bueno. El nivel ha aumentado al 21. Oh, shit. Vale. Vámonos, vale. Y... ¿Dónde está...? ¿Qué es esto? ¿Qué pueblo es este? ¡Misidia! ¡Misidia era el pueblo de los magos que, en el principio del juego, tú... ...revientas. Así que, ¿qué pasa si hablamos con la gente? ¡Tú! ¡Tú eres aquel de Baronia! ¡Tengo gusto que necesitas! ¡Rana! Te convierten en bichos. Entonces... Ya sabía que me iba a pasar, pero... ¿Qué más da? Creo que en todo el mundo te hace lo mismo. No, en el convencionante sí que te vende mierda, ¿verdad? ¡Bienvenido! Sí, este le será su a todo. ¡Oh, cabañas! Voy a comprar dos. De momento. No sé cuántas... Vamos a vender también... Que, por cierto, no lo he dicho, pero al principio del episodio... Le he quitado todo el equipo a... ...a todos los personajes. Entonces, tenemos el arpa de Lamia del tonto este. Cojan una garra con plumas. Vale, abrazar, electro garra... Nos darán de esto todo mejor algo, ya veremos. Bueno, luego lo hacemos, luego lo hacemos. A ver, algo por aquí. Nada. Vámonos. Sí, somos una rana, porque la gente de aquí es muy simpática. Bueno, a ver. Destruiste su pueblo y tal, pero... Baroni nos quitó en este cristal. Baroni nos robó a nuestros amigos. Nunca olvidaremos ni perdonaremos. North remembers. Tú, tú eres el caballón oscuro de Baronia, ¿no? Por favor, no me mates. Como lo sabes, tú. Devuélvenos las vidas que nos robaste. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! No me hagas ningún miedo. El caballón oscuro de Patrotilla está borracho. Debes estar cansado de viaje. Toma un trago. ¡Buah! Lo siento, está muy amargo el veneno. No tanto las labres me habéis hecho vendeja. ¡Ay, me ha metido veneno! Esto no me había pasado nunca. ¡Qué cabrón! ¡Vete, ¿no? No tengo... Ah, vale, hay gente o no. A la rana no me la puedo quitar, pero... ¡Venga! A ver, que me pase todo lo que me tiene que pasar. ¡Vere, vere, 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 vere! Esta música da miedito, ¿eh? Se usa bastante en este juego para lo inquietante. Lo que baja en el baño inquietante. Se quejaron bastante de la subida de tono en estas remasterizaciones de Final Fantasy. Y te despiertas. Me siento cansado. Hecho cerdo. ¡Ja, ja, ja! Todavía te queda un par de cosas por aprender. Aquí hay un hechizo aparte de rana que es cerdo. Que no sirve para una mierda. Pero bueno, te lo echan. Aquí dentro está la entrada del camino maldito con suelo con Barone A. Está vigilado para que no vuelva a repetirse la tragedia. Bueno, pero algunos son amables y todo. La mayoría te detienen todo asco. ¿Por qué no son messiños de todos nosotros? ¿No te parece triste? El camino maldito tiene ese nombre porque cruza un terreno infermal. Si caminas por él, por muy poco tiempo que sea, te costará una gran parte de tu vitalidad. No te lo hacen nada fácil. Hombre, no. Pero bueno. ¡Uaj! ¡Ayuda! ¿Es el que vienes por el baronía? Como lo saben. Eres un cerdo. No me puedo quitar esto, ¿eh? Esto me lo tienen que quitar de ellos. Aquí venden armas de magos. Ya vendremos. Bueno, vamos a lo que importa. A lo que cunde. Hay que tener agallas para volver aquí, ya ves. Me naufragado, tú. ¿Tienes idea de lo mucho que hemos sufrido por tu culpa? Es que tienen razón, tío. Viniste y lo mataste. Pero claro. Estás metiendo la autocompasión y tal. Tierra, fuego, viento y agua. Elementos primarios. ¡Alquimia! Todos nacemos puros inocentes. ¿Por qué algunos hombres se vuelven crueles y viles? Nuestro anciano está dispuesto, pero no lo ha ocurrido. Ojalá yo pueda decir lo mismo. Oh, shit. Eres el caballero oscuro que vino. ¿Por qué has vuelto a este lugar? Me llamo Cecil. Antes era un cerdo. Soy el antiguo capitán de las alas rojas de Baronio. En mi anterior visita vine por orden de mi rey. Y no tuve el valor para desobedecerle. Entonces, ¿vienes a pedir perdón? Las palabras no curan heridas, caballero oscuro. Tampoco devuelven la vida a los caídos. Pero veo un brillo de luz en ti que no estaba antes. Escucharé lo que tienes que decir. Quiero detener a un hombre llamado Colbert. Que tiene a Baronia bajo su control. Me dirigía a liberar a una amiga que tiene cautiva. Pero Leviathan atacó nuestro barco. No sé qué ha sido de mis compañeros. Muertos todos. No hay duda de que esto forma parte de la prueba que ahora tendrás que superar. Mientras sigas blandiendo esa espada oscura, no tendrás ninguna posibilidad de derrotar al mal que persigues. Lenta pero inevitablemente, el mal consumirá tu corazón hasta que no quede nada en ti. Si deseas con sinceridad eliminar la oscuridad de tu interior y enfrentarte al hombre del que hablas, dirígite al monte Oraldía, Ordalía, que se encuentra al este. Tu destino te aguarda. Pero mi amiga, está en peligro. Y me diga que cojónete, dale prisa. Esa amiga, significa mucho para ti, ¿verdad? No dejes que el miedo te haga precipitarte. El destino que te aguarda es más grandioso de lo que imaginas. Lo primero es subir a la montaña y cambiar esa espada que portas por una espada de luz. Si la venerada luz te considera digno, serás un paladín, un guerrero de la luna. Pero no va a ser fácil. Muchos hombres subieron a ese monte y ninguno ha vuelto. ¿Intentarás conseguir lo que otros no han logrado? Lo haré. Bien. Pero solo con esa espada oscura tendrás pocas oportunidades. Permitiré que te acompañen los magos. ¡Palom! ¡Palom! Y no te envían profesionales, te envían niñas. Niña, ¿qué quieres? No, ¿qué quieres? ¿Dónde está Palom? Ah, ese hermanito mío. Ese hermanito... Así que tú eres el repugnante cabello oscuro de Dronia. Solo te ayudo porque él me lo ordena. Digamos que has tenido mucha suerte. ¿Estos son los dos magos? Sí, los gemelos. Palom y Porom. Son jóvenes y siguen aprendiendo, pero confío en sus habilidades. Lo que quiere decir es que soy el prodigio más godizado de mis ideas. O sea que tienes mucha suerte que te acompañe. ¡Palom! Esto no es una diversión. También forma parte de tu entrenamiento. Puedes morirlo, ¿sabes, niño? Te llamas Cécil, ¿verdad? Encantado de conocerte. Porom, maga blanca. ¡Palom! ¡Sí, eso! Encantado. Palom, mago negro. Ando ando das con estos personajes. El mago negro Palom y la maga blanca Porom se han huido al grupo. Perfecto. ¡Adelante! Os espera la prueba de la montaña. ¡Palom, Porom! Espero que no me decepcionéis. Nadie me puede convertir... Ah, bueno, ahora este te puede convertir en... No, esta no. Eh... Eh, no. Eh... Ah, no, no te puede convertir en... Joder, tío. Nadie me ha convertido en humano otra vez. Hola. Ración. Vale. Vale, ya está. Eh, vale. Y ahora tenemos que... Enseñar megaobjetos a Palom. Y... Autopoción a Porom. Y... Solo tenemos que equiparle a... A Palom. La... Que tenía que quitarle. Me dijo que quitar a una. ¿Farol? No, sí. Farol. Farol es una mierda. Farol es como provocar. Farol hace que... Que el enemigo le ataque a él. Vale. Pues... Eh... Ya tenemos a los dos magos. Ya tenemos que ir al monte. Hora al día. Creo recordar que ahora si hablas con la gente... Ahora la gente ya no te... Ya no te odia, ¿verdad? Oh, mierda. Mierda. No, pensaba que... Oh, no. No puedo echar para atrás. Teóricamente ya no te convertían en cerdo. Teóricamente. Porque ya vas con... Teóricamente no, eh. No me acuerdo ya. Tendría que haber hablado con otro. Ah, no, vale. Simplemente termino. Ah, no. Sí, sí que te convierte. ¿En serio, tío? Ya somos amigos. Que... Que voy a cumplir mi destino, tío. ¿Todos o solo yo? Oh, sí. ¿En serio? ¿Todos? Vaya basura, ¿no? En teoría ya te hablan bien ya, eh. Pero bueno. Y medio mundo seríamos paladines si alguien como tú... Yo y medio mundo ya seríamos paladines si alguien como tú pudiera conseguirlo. Bueno, ahora no confían tanto, pero... ¿Vas a montear al día? Sí, sí. Sí, sí que voy. Aquí. Voy a comprarme raciones, tío, porque... Estamos tontos. A ver... ¡No tienes! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me desconvierto? Si hablo con el... Si hablo con el... Con el... Con el... Si hablo con el pavo este... ¿Me convierte? Es que no me acuerdo cómo me desconvertía. ¡No! ¿Cómo lo hago? ¿No tienes esna? ¡No, no tienes esna! ¡Oh, shit! ¿Qué hago? ¿What the fuck? Vamos a tienda de artes. No sé, no sé cómo quitarme el estado cerdo ahora. Si vuelvo a... Un momento. ¿Si vuelvo a la bailarina? Quizás, ¿no? Si vuelvo a hablar con la bailarina me vuelve a echar el hechizo. A ver... Solo probarlo. A lo mejor me vuelve a echar el hechizo. Es que el estado cerdo es como el de rana pero sin uso. Y aquí el del estado... Rana no tiene uso, ¿eh? No te metes en el agua en ningún momento. O sea que no sirve nada, nada. No sirve para nada, nada de esto. ¿No te vuelvo a echar el hechizo? ¡Dio! Pero si ha sonado como que lo ha echado. ¿Cómo me lo quito? Es que no sé quitarmelo. Ay, Dios, que desgracia. No hay ninguna tienda o algo así que puedas... A ver... ¿Cómo, cómo veía yo si esto era mejor que...? La B'alineaa es mejor. Ehhhh... La B'alineaa es mejor. Vale, vamos a optimizar directamente. Vale, no se puede optimizar. ¿Puedo venderlo? Pero, ¿cómo me quito eso? ¿Puedo venderlo? No, no puedo venderlo. ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo? Si lo sigues reservido es posible que podamos usar las armaduras que vendemos aquí, aunque dudo mucho que os ocurra. Esta vende armaduras de paladín, ¿verdad? Sí. Armaduras de señor, yermo brillante, sí. ¿Cómo me...? A ver, me estoy volviendo muy loco, ¿eh? ¿Cómo me quito...? Duerme, pero en teoría dormir no te quita el estado alterado, ¿no?, ¿o sí? Creo que no. Creo que no, a saber, ¿no, verdad? Sí, sí, pues sí que lo quita. A ver, vámonos. A hacer la mar. 200 guiles me ha costado la tontería de la mujer esa. Ahora cortas el cuello ahí, pao. A ver, vámonos. Vamos al monte Oraldía. Ordalía. Yo digo Oraldía. ¿Sabes? Es Ordalía. Y guardar. Archivo 1. Y archivo 2. Me guardo en los archivos, pero no me pase nada. ¡Vale! ¡Nos vamos al monte Ordalía! ¡No! ¡Vosotros otra vez! Bueno, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Un pego ahí es normal. ¡Ah! Llanto es muy buena. Llanto baja la defensa del enemigo. O sea, eh, pero es muy buena, eh. Porque no gasta nada. Viene un turno y baja la defensa completamente. Llanto es una habilidad que conseguiremos más tarde. Y cuando la consigamos Es una de las habilidades Que se llevan hasta el final del juego O sea, el llanto la puedes usar Contra cualquier enemigo que le baja la defensa A todos, todos los enemigos Y no se la baja a poco Se la baja bastante Así que Si pegas llanto Y con este que haga magia No, mierda Guays Y con este Un pequeño Un pequeño ¡Miren! ¡Mira! ¡Mira, juegando! ¡Mujer! ¡Muere! ¡I ovat unaравra, si no para mí! ¡No tienes falta hacer más! ¡Dale, ¿verdad? ¡Aba! ¡Tampoco tanda fuerte! ¡Aba! ¡Aba! ¡Mi 2011! ¡Sus! ¡Eso es tu! ¡Y tu! ¡Mi 2011! ¡Ha! ¡Mi 2011! ¡Si! ¡Mi 2011! ¿Se puede hacerle un enemigo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Suscríbete y activa la campanita? No, 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 no. ¡Ajá! ¡El contraataque es buenísimo, tú! Es que además el llanto lo usas una vez en el combate y ya no lo disfrazas más, si no me falta de luches más. ¡Ajá! ¡El cráneo rojo! ¡Ajá! ¡Se ha matado con un bastón! ¡Bien! ¡Suena un montón de niveles! ¡Montereldmordalia! ¡Entrada completada! ¡Cinco Antíodos! ¡Más Antíodos! ¡Suscríbete! ¡Ajá, probablemente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detente! ¡Suscríbete! ¡Muere! El Zissip todavía está un poco roto, pero un poco eh. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Eh, vale Oh Oh, muerte, que bien Ya está Bien 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 Venga, hombre ¿Qué nivel tienes, Cecil? Es que le tendría que subir al Se le tendría que subir al Al 25 Antes de llegar hasta el boss Eter Antes de llegar hasta el boss Tendría que subirle al 25 Para que me dé el logro Este juego quiero sacarme todo el logro No puedo Vamos a recordar un poco, a ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa si recuerda ¿Qué me va a echar? Lo único que él no puede echar es método ¡Oh, qué bien! ¡Oh, pues mira, qué bien! Lo único que no puede... El único hechizo que no puede recordar es... Meteo. Y creo que hechizos blancos tampoco. Solo recuerda magia negra. Creo, ¿eh? No me acuerdo ya. ¡Ah! ¡Oh, ya sabéis! ¡Hay que sobrevivir! ¡Ah! trabajar, ya sabéis… ¡Chau! No tenía esto. En el mes dede realizes me molesta… ¡,�� es! ¡No tengo disminución! ¡Ah! ¡GRATO! ¡Guau! Así es. T路 rpm ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 El Inverno ya está. ¡Hele, la puerta de la aves! Por aquí tenemos el lustre de la intersección. ¡Hasta la posición! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta la posición! Trata, ¡es un poco la que va a poder ser! ¡Uy! ¡Que lo matan! ¡Muere, palom! ¡Hazlo sin magia, el chaval! ¡Oh, sí! ¡Urale! ¡Urale! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hazlo, los dos maguitos! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Aquí está el punto de guardar! Vale, pues aquí Eh... ¿Lo dejamos o qué? Lo vamos a dejar justo aquí Le velearé un poco Antes de llegar hasta Scarmillione Mataré un par de bichos más Hasta llegar a asesinar al 25 y conseguir el logro Y luego matamos a Scarmillione A por él, a por él, a por él Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós